Muy buenas tardes Andrés, Jorge, el saludo también a la teleaudiencia. Cuatro motoasaltantes intentaron perpetrar un asalto en una estación de servicios que se encuentra sobre Artigas y Suiza. Los motoasaltantes, en este caso cuatro, fueron acorralados por la Policía Nacional y de esta forma se frustró el asalto que iban a realizar estos delincuentes. También uno de los presuntos asaltantes quedó herido y ya fue trasladado hasta el hospital de traumas. Este hecho se registró cerca de las 17 horas en el barrio Ciudad Nueva de Asunción. Y ahí ustedes están viendo en qué condiciones está quedando también el vehículo. Mayores detalles sobre esta situación vamos a conocer con el comisario José Domingo Ayala. Muy buenas tardes, comisario. ¿En qué circunstancias se registró este hecho? ¿Ustedes ya tenían una información? Por eso estaban ya en el lugar. De hecho, muy buenas tardes. De hecho, nosotros ya teníamos una información por las amenazas a hechos punibles contra algún surtidor ubicado sobre esta avenida. Como ustedes saben, esta avenida es bastante amplia y contamos con muchos surtidores. Se procedió a la vigilancia y al control aleatorio de estos surtidores. Y bueno, este es el punto en donde estas personas han llegado, como usted ya indicó, más o menos el horario. Llegaron dos motocicletas y cuatro personas que irrumpieron fuertemente con mucha violencia en el interior del surtidor. Primeramente con los playeros y para después arrastrarlos hasta la zona del minimarket. Consumaron el asalto ya que se apoderaron de ciertas pertenencias de esta gente. Aparentemente no han podido llegar hasta el punto que seguramente donde querían llegar, ¿verdad? Pero se alzaron de las pertenencias de los empleados de este local comercial. Y cuando ya intentaban tomar la calle para darse la fuga, es el momento en donde el personal policial, a mi cargo, ha llegado en el lugar con el fin de detenerlos. Una vez que ellos intentaron escapar, el personal pudo utilizar la fuerza para la aprehensión en el lugar de tres personas, de dos personas en el lugar mismo. Dos salieron corriendo del lugar. Uno fue detenido ya a cuadras del lugar y el otro ya un poco alejado. ¿Una balacera entre los delincuentes y la Policía Nacional, comisario? Asimismo, ellos se resistieron a la detención y por supuesto, la policía utilizó la fuerza para dar la aprehensión en los mismos. ¿Estas motos son de...? Ellos utilizaron dos motocicletas para su transporte. En este caso están ahí los dos, frente a la Blazer. Y aparentemente tenían otro vehículo en el cual tal vez se iban a escapar después. ¿Tendrían cómplices entonces, aparte de los cuatro que estaban acá en la estación? Eso no se descarta para nada. De hecho, estamos manejando que tendrían ciertos cómplices. Uno de los delincuentes está herido. ¿En qué condiciones él se estaría encontrando su salud? Bueno, él está herido, pero según el informe que ha elevado ya, creo que la parte médica, indican que el mismo está estable, no está grave. ¿Tiene usted la identidad de los cuatro motosaltantes, comisario? No estoy teniendo a mano el informe, pero ya enseguida se le va a proporcionar totalmente. Ahora mismo el procedimiento que están realizando, ¿en qué consiste? ¿Ya están trabajando con el Ministerio Público? Asimismo, ya con la presencia del fiscal de turno, igualmente todos los personales técnicos de criminalística, quienes están levantando todas las evidencias ya para poner al tanto del Ministerio Público. En el poder de los presuntos motosaltantes también encontraron algunas evidencias celulares, ¿qué más? Claro, se encontró arma, dinero y celulares. Seguramente vamos a estar analizando todos los detalles ya posteriormente. Muchísimas gracias, comisario. Conversábamos con el comisario José Domingo Ayala, que está encabezando este procedimiento que se realiza en la estación de servicios, que casi fue asaltada esta tardecita. Esta estación de servicios se encuentra, recordemos, sobre Artigas y Suiza. Se registró en este lugar una balacera entre los presuntos delincuentes y la Policía Nacional, pero gracias a la rápida acción de los uniformados se frustró el asalto. Ellos fueron acorralados. Ahí también quiero mostrarles en qué condiciones se quedó la motocicleta. Ellos fueron acorralados por los efectivos de la Policía Nacional y uno de los delincuentes resultó herido, pero ya en este momento está siendo atendido por profesionales médicos del Hospital de Trauma, según la información que nos proporcionó el comisario José Domingo Ayala.